24 de marzo, todos los años vamos a la marcha y entonces es más extraño este día. Ayer hice unos videos para el archivo de la memoria y para un par de espacios de memoria más. Siempre con la frase, toca quedarnos en casa, este año no podemos marchar, pero seguimos construyendo memoria. Anoche, A buscó una servilleta blanca, dibujó una silueta y un pañuelo, escribió con fibra, 30.000, memoria, verdad, justicia. Hoy lo pusimos en la tranquera, no sé, para nosotros, para nadie, porque nadie pasa por acá. Sacamos fotos, yo puse la suya en las redes, alguien puso debajo con las convicciones intactas. Después, cerca del mediodía, vi por la ventana a los vecinos poniendo también un cartel sobre memoria. Son vecinos queridos, estaban separándose y ahora tienen que pasar la cuarentena juntos. Gracias. Gracias. Gracias.